Las imágenes que estamos viendo pertenecen a una carrera automovilística. Este accidente se perpetró en el Rally San Javier Santa Cruz, en la primera jornada de la competencia que se cumplió este fin de semana. Al momento no se informan de personas que habrían perdido la vida. Se trataría del piloto Stefano Albaconi y su navegante Yaseel Chain, los cuales salieron ilesos con algunos rasguños. Gracias por ver el video.